Muy buenas hermanos, el sorteo de la Playstation 4 ya ha comenzado de esta Playstation 4 justamente, aquí la tenéis Así que nada, me diréis Dani, ¿cómo tengo que participar para poder llevármela a mi casa y poder disfrutar de ella? Pues abajo en la descripción os dejo el enlace al sorteo, ¿vale? En primera línea tenéis el enlace al sorteo de la Playstation 4, o en la segunda línea o la tercera, no sé en cuál la pondré En fin, pondré el sorteo de Playstation 4 y un enlace, pues entráis ahí Y nada, pues os aparecerá una página en la cual tenéis que seleccionar tres opciones que son obligatorias para participar en el sorteo Una es suscribiros a mi canal de Youtube, este el de DaniRep La otra es seguirme en Instagram y la otra es seguirme en Twitter Una vez que completéis esas tres acciones ahí dentro de la página del sorteo, pues ya estaréis participando en el sorteo Y si queréis ganar más puntos para tener más probabilidades de poder conseguir la Playstation 4 Pues tenéis que darle me gusta a la foto que aparecerá también aquí abajo en el sorteo Y darle también retweet al tweet que también estará aquí abajo en el enlace del sorteo Así que nada, hermanos, os dejo ahí abajo el enlace, entrad y participad Y os podréis llevar esta maravillosa Play 4 ¡Uh, uh, 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 uh! Bueno, 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 chicos Bienvenidos a otro vídeo de GTA V Online, bienvenidos a Sexy Parkour Madre mía, este vídeo no lo voy a poder monetizar, hermanos Porque pone la palabra sexy, oh Dios mío No, hombre, no creo que haya nada extraño, ¿no? En el parkour, no sé No, no creo, no creo Bueno, en fin, es un parkour modeado, al parecer, del señor Chris Marley Y vamos a ver qué tal Ya sabemos que, bueno, los parkours del señor Chris Marley son un poco complicados Pero bueno, esperemos que este, pues, pues Pues sea un poquito más fácil, ¿no? Porque no tengo ganas de pegarme aquí 48 años e intentando pasarme un parkour Pero bueno, en fin, vamos para allá con el XA No, el XA no, el T20, tío ¿Por qué he dicho XA? No sé, estoy obsesionado con ese coche Mira, qué bonito el T20, es que es precioso, de verdad Es que, mmm, qué rico En fin, a ver Hermanos Ah, vale, que se puede atravesar Vale, vale, vale Que no, 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 no veía yo eso muy claro, ¿sabes? No tenía yo mucha confianza con poder atravesar ese pedazo de pelín Pero bueno Vale, son, atentos, 28 puntos de control Son como 7 o 8 kilómetros, ¿eh? O sea, la carrera es bastante larguilucha Así que vamos a ver, vamos a ver cómo hacemos esto Vale, otro, madre mía, tío, ¿qué pasa? Madre, 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 ¿qué pasa? Ay, espérate, 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 espérate Ostras, ostras, a ver, a ver Vamos a calmarnos un poco, vamos a calmarnos Porque esto es una locura muy grande, tío O sea, primero aquí un cepelín Ahora aquí una de hecho que gira, gira y no para Espérate, espérate Espérate, porque esto parece fácil, pero De verdad, tío, de verdad Que nos ha tirado a todos a la vez Vale, chicos, a ver, a ver, a ver Espérate porque este parkour Tiene pinta de que me cago en mi vida, ¿sabes? Vale, vale, vale Ahí está, tampoco era tan difícil Vale, ahora tenemos que pasar de aquí a aquí Vale, estupendo, sin ningún tipo de problema Y ahora de aquí a aquí ¡Hala! Pero... ¿Y esto qué es? Y ahora de aquí a aquí Y me voy a la mierda Es que esto es para... Esto es para echarse las manos a la cabeza Y gritar viva... Viva la mierda, tío De verdad A ver, vamos Por aquí No, tío, es que... ¡Ah! Vale, se me está escapando la peña Ya sabemos todos que la nieve no se me da del todo bien Como podemos estar observando Pero bueno Una cosa es que no se me dé bien Y otra cosa es que empieza a manquear De esta manera Vale, si saltamos así Lo vamos a conseguir Hay que saltar como... No de lado a lado Sino un poco más Ahí está Un poco más centrado, ¿sabes? Vale Ahí está Uf, llega alguien con un micro increíble Vale Vale, esto está ya fácil Ahí está Vale, chicos ¿Qué cojones es esto, primo? O sea, vaya agujero, tío O sea, what the fuck Vale, voy tercero Y espérate porque... Bueno, bueno Gente tirándose en paracaídas Hola ¿Eso qué, tío? Farolas de colores ¿Qué? ¡Lol! O sea, vaya colada del señor Chris Marley, eh Vaya fumada de parkour, tío Más que sexy parkour Se debería llamar Fumada parkour, ¿sabes? Tío, en serio Alá, me voy a la mierda Hermano, si es que esto... ¡Ostras! Es súper extraño Y farolas de pegatinas O sea, hol Hola, buenas tardes Vale, a ver Realmente No sé lo que hay que hacer aquí O sea, espérate Vale, supongo que ahí habrá un camino invisible o algo Sí, sí, hay un camino invisible Vale, confirmado ¿Me voy a la mierda? No Vale, vale, tranquilos Hay que subirse ahora Aquí a Revilla Vale Pasar a la siguiente zona Ahí está Vale, vale Hay que saltar siempre... No, amigo, amigo, amigo Vamos a ver Vamos a ver No me empujes porque si no te empujo ya a ti ¿Sabes tú? Hay que saltar como un poco hacia la derecha del paracaídas Porque si no te vas a la mierda Ahí está Ahí está, venga, chicos Tenemos que remontar esto Ya sabemos que esto es un parkour Y a mí los parkours me dan muy bien Y no quiero perder, tío La verdad Vale Frena, frena, frena Quería tirar a ese hombre pero... ¡Ay, tío! No me ha dado el todo tiempo Vale, espérate porque este suelo no es un suelo normal O sea, es un suelo mucho más fino que... Que los que solemos ver Así que cuidado que... Un poco más complicado Ahí está Vale Frena Y gira ese, mi niño Vale Vale, chupendo, chupendo Vale, chicos, guay Pues vamos segundos, eh Ojo que nos ponemos segundos Y un tío que va primero Pero no sé cómo cojones... Vale, estoy delante, estoy delante Mirad las farolas, tío Es que flipa con las farolas, eh O sea, mirad los colores Es que no entiendo muy bien Cómo cojones han puesto... O sea, han puesto las farolas de ese color, tío Súper flipante Da como mal rollito, tío Vale Giramos ahí Ese es mi niño Vale, 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 vale Venga, chicos Que lo tenemos ahí delante al señor... Adri, que es el que va primero Adri es un gran suscriptor, tío Vamos Vamos Vale Vale, vale Vale, chicos Va, 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 va Aunque sea un gran suscriptor, pero... Vamos a reventarle la cabeza Como me cae que ahora me voy a rayar, eh Vale, menos mal, menos mal Vale, chicos, genial Vamos que nos vamos Me está encantando el parkour, eh Número punto de 28 Está súper chulo, tío Sinceramente me está gustando un huevo Ah, vale, 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 vale Que no tenía yo claro Que había que hacer aquí Vale, ahora sí sé más o menos Lo que tenemos que hacer O sea, hay que pillar aquí un poco de carrerilla Y saltar hacia esa otra zona ¿Lo pilláis? En plan... Así, básicamente Cuida con este hombre Uy, amigo, 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 amigo Uf, casi se la ha lio sin querer, tío Vale, giramos aquí un poquito Vamos que nos vamos Sexy parkour Vamos que nos vamos Sexy parkour Ese mi niño Hacemos así Ponemos el coche tal que así Eso es Vale Siguiente salto Vale, para allá, para allá Dime que llego, dime que llego Dime que llego Vale, creo que llego, eh Sí, sí, llegamos Llegamos, ya tenemos de una Sin parar Vamos a seguir acelerando Y puede que me haya columpiado, eh Madre que me parió, tío En serio, tío Esto me pasa por no asegurar, tío Jope, hermano Ahora se me escapa un montón ¿Se ha caído él? ¿También? No, ¿verdad? No ¿Se ha caído? No me jodas que se ha caído Me he parado el pecho Madre mía, que él también se ha caído Vale, chicos Él también se ha caído Pero ojo porque ya Eh, eh, eh ¿Para dónde es? ¿Para dónde es? Espera, tengo que me he rayado Ah, vale, que es para allá Vale, pero ya esto lo tenemos pillado El truco, no es raya O sea Esto lo hacemos ya rápido Mira, 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 mira Vale Y ahora aquí es que, claro Es complicado Madre mía Al señor Adri No es que se le dé muy bien Los saltos grandes, eh No es que se le dé Del todo bien Hay que hacer así Y saltar Hacia allí Ahora sí, ¿verdad? Madre mía, vale Creo que es todo tan rojo, tío Que no diferencio Dónde está el suelo Y dónde está la pared, ¿sabes? Madre mía El agujero negro que hay aquí Madre mía Vaya agujero negro, primo Vale Uy, 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 uy Uy, uy, uy Uy, uy, uy Uy, ah, Dios Y es que ni siquiera me Ni siquiera he rozado el suelo, tío Vale, chicos Esta zona es un poco complicada, eh ¿Por qué estos agujeros negros No me inspiran a mí Mucha confianza? Tenemos aquí al señor Luis Hola, ¿qué tal, Luis? Yo entiendo que me quieras Ganar Pero ya te digo yo Que no lo vas a conseguir Vamos Vale, ahí está Hay que pegar como un mini acelerón Antes de Antes de ir para el agujero, ¿sabes? Porque si no Te la pega Uy, cuidado aquí Cuidado aquí, cuidado aquí Vale, lo tenemos, lo tenemos Bien, chicos Bien, me está gustando Me está gustando Me está gustando Esperamos Y le damos, le damos Ah, ahí está Le metemos No, no, no Freda, Freda, Freda Tendría que haber acelerado, tío Yo voy a acelerar y me lo paso Es que soy tonto del culo, tío Tengo un retraso que me lo piso De verdad te lo digo, eh Buah, chicos Otra vez el agujero negro este, tío Vale, pero a esto le tengo a pillar el truco O sea, lo que hay que hacer es Cuando vas a pillar el agujero Aceleras un poquito Y ya no te caes Vale, uff, ya de rápido Que he pegado ahí Aceleramos un poquito Ese mi niño No, 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 no Cuidado aquí Que me la puedo jugar un poco Vale, perfecto Joder, hermano Vale, 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 vale Vale, venga Nos ponemos segundos Tenemos que ir ante el señor Luis Vamos a ver, Luis A ver cómo te explico yo Vamos, vamos, vamos Frendamos un poco Y le metemos Ahora, ahí está Genial Vale, chicos, estupendo No me jodas que me voy a caer No me jodas No, no me lo estoy creyendo No, es mentira, ¿verdad? ¡Oh! Oh, vale, vale, vale ¿Qué cojones? ¿Cómo no cojones no me he caído? Te juro que pensaba que me iba a caer, eh O sea, he visto ya medio coche fuera Y digo, ya está Ya no hay vuelta atrás O sea, voy, voy, voy para el hoyo Me voy para el hoyo ya Y al final he conseguido irresistirme Bueno, bueno, bueno Esto ha sido Un locurote, primo Nadie se lo esperaba, la verdad Vale, vamos Ahí está Giramos hacia la izquierda Estupendísimo Subimos por esta maravillosa zona Volvemos a seguir Subiendo Frendamos un poquito Giramos por aquí Saltamos Ahí está, ese mi niño Vale Pues guay Oye, me está gustando tela, eh O sea, pero tela, tela Del telón, el parkour, tío Está muy, muy guapetón Ay, que me voy a la mierda Vaya mierda de parkour ¿Te imaginas? Me pongo aquí a insultarlo Vale, chicos, a ver A ver, a ver Porque se me está complicando a mí esto un poquillo Y no me gusta que se complique la cosa Vale, con cuidadito Ese mi niño Hacemos así un poquito Vale Chupendo Aceleramos aquí un poco a tope Vale Muy bien Giramos por aquí Muy bien Vale, chicos Guay, 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 guay Ahora por aquí giramos Vale, ahora sí me lo estoy tomando un poco más tranquilo Es que me estreso demasiado, creo yo Y no me debo de estresar Tanto, vale Bien, le metemos aquí cañita a tope Que no pare la fiesta, Julio Vamos, que nos vamos Vale, le metemos, le metemos, le metemos Le metemos, le metemos, le metemos Ese mi niño Le metemos, le metemos, le metemos Uf Freda un poco, freda un poco Le metemos Vale, bien, 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 bien Bien, 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 bien Bien calculado Y a la mierda, la verdad Efectivamente, bueno Pero he pillado el punto que es lo importante Chicos, voy primero Me la estoy sacando Y me está gustando bastante la carrera Todo hay que decirlo Me está pareciendo una carrera bastante Bonita, la verdad Me la comía con patatas Sinceramente Sinceramente Vale, que vamos por encima de estos ¿Qué? ¿Por qué me he caído? ¡Hala, hala! Y me empieza a temblar la pantalla Oye, como si hubiera un terremoto en GTA ¿Pero qué está pasando aquí? Dios mío Oye, ¿puedo derribar la...? No puedo derribar las farolas estas, ¿verdad? No Guau, tío Es que me causan curiosidad esas farolillas, ¿eh? Son así como un poco extrañas Vale, creo que hay que ir por el medio medio de esto, ¿verdad? Porque si no vas por el medio medio Como que te vas un poco al mierdón, ¿verdad? Efectively Wonder Ahí está Muy bien, ahí está Cómo comerse un foco Episodio 1 Bueno, venimos por aquí Tranquilamente Ya tú sabes, papi Cómo funciona esto Vale, con cuidado, con cuidado Que no me quiero caer Dani, por favor, por favor, por favor Es que no sé No sé O sea, no sé Cómo cojones te ha hecho eso Que no puedo ir por los lados Pero bueno Vale, chicos Pues ya estaría, ¿eh? Se viene aquí ¡Oh, Dios! La primera a la frente Ah, vale, que no explodó Vale, entonces es estupendo Ay, pero no puedo dar marcha atrás Vale, mira Atentos a lo que voy a hacer ¿Qué? ¿Cómo os quedáis? ¿Cómo os quedáis? ¿Cómo os quedáis? ¿Locos, verdad? Bueno, espérate Porque a lo mejor Uf, la mierda Esto es imposible Vale, tenemos que saltar Sin comernos la mina Porque si no Nos vamos a la mierda La verdad Las cosas como son ¡No! ¿Otra vez de aquí? ¿En serio, tío? Claro, es que no pillo Ningún punto Claro, Dani Claro, tío Es que eres tonto Del culo, primo A ver, actuar Va a pasarme otra vez esto Es que es complicado La desgracia de objeto este, ¿eh? Pero es que No sé exactamente El suelo Por donde está Y me rayo mazo, tío Vale, ahora me lo he pasado Todo de una, ¿eh? Vale, venga, chicos Máxima concentración ahora Y vamos a saltar por la izquierda Para no chocarnos con la mina Básicamente Vale, con cuidadito Saltamos por la izquierda Ahí está Vale, ese es mi niño Ya, tranquilamente Bajamos por aquí Con cuidado De no comernos la mina Pegamos aquí un buen saltaco Eso, ¿eh? Oye, qué guapa la carrera De verdad Me está encantando, ¿eh? Lo digo de verdad O sea, muy, muy chula, tío Un aplauso para el señor Chris Marley Que se la está O sea, se la ha sacado realmente Con esta carrera Cuidado, cuidado Cuidado con el... Ahí está Cuidado con los bidones Esto, que no me fío yo Mucho de esto Vale Vale La metemos aquí Vale, ese es mi niño Giramos por aquí Vale, estupendo Y ahora por aquí Estupendo Vale, bien, 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 bien 15 puntos de 28 Y ojo Porque esta flecha Como cojones me va a subir aquí arriba Dios mío Uy, Dios mío Vale, va a estar complicado esto Porque me tengo que subir Encima de la flecha O sea, hola Hola, buenas tardes Pero claro, si fuera la flecha del tránsito Te digo, vale Pero es que subir por la parte del pico, tío Es algo que dices Tú, Dios mío Vaya falta de educación más grande No, pero en verdad se puede Sí, 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 puede Sí, 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 puede Vamos ahí Ahí está, si es mi niño Si es mi niño No, no Sí, sí, sí Ahí Ya le iba a meter yo Ya le iba a meter yo un coski al coche No, es que lo estaba viendo venir tal cual He empezado a acelerar Digo, me voy a lollo Era obvio Estaba claro Vale, hermanos, a ver Por favor, Dani Por favor, Dani Uf, complicado Complicado, ¿eh? Hay que admitir que Que admitir que es un poco Complicadillo, primos A ver Vale Vale Vale, venga, venga Le metemos Eso es Eso En serio, tío Vale, creo que la clave está ¿Vale? Justamente antes de saltar Meter un acelerón Creo que esa es la clave Para que el coche no se embajone Creo O sea, cuando estaba apuntado aquí Mira, hace Mete un acelerón Ahí está Es que es la clave, tío Espera, acelerón ¿Has visto? Y haces así Acelerón No, hay cambio de marcha Uf Acelerón ¿Has visto? Y... Acelerón ¿Has visto, tío? Es la clave, tío Los acelerones Los acelerones son la clave de la vida Vamos Y el acelerón bueno y rico Estupendo Son la clave de la vida, eh Lo digo en serio Vamos Que nos vamos Ahí está Vale, pues 17 puntos de 28 No sé para dónde tengo que ir ahora Yo voy a saltar para allá así como que no quiera Amigo Vale, vale Qué guay Ahora tenemos que ir saltando de plataforma en plataforma Vale, a ver Espérate porque Lo complicado es que no veo Espérate porque tengo el freno ahí Que me está buggeando un poco Y no puedo acelerar rápido No puedo acelerar, eh Más de... No puedo acelerar, tío No sé qué pasa Espérate porque el siguiente Vale, vale El siguiente está ahí adelante Vale, un momentito Ah, claro Porque esto no te deja acelerado O sea, esto tiene un freno ya incorporado en la plataforma Creo Ah, qué mierda de salto Bueno, da igual, ¿no? ¿Puedo pillar el punto? Mejor es que no puedo, eh No me jodas, tío ¿De verdad que no puedo saltar? Sí, sí, sí Puedo saltar por aquí abajo seguro, tío Es que para suelo pasarme la otra vez O sea, pego un saltito por aquí Lo que pasa es que no sé por dónde Espérate, espérate que esto yo Esto yo Busco la solución en un momento No te rayes ni un pedo Mira, hacemos así Nos salimos de la curva A propósito Joder, hermano Pues es complicado, eh Nunca había pensado yo Que era tan complicado salirme de una curva Pero bueno, no pasa nada Porque hacemos así por aquí un poco Ahí está Ya lo tenemos aquí Es que pasaba de pasármelo otra vez, tío Vale 17 puntos de 28 Vamos primero de paliza, eh O sea No estoy diciendo nada Pero la paliza está siendo bastante real O sea Sí, sí, sí Está siendo muy real, de hecho Está siendo tan real que Madre mía Que no me lo creo ni yo Es que Es que ¿Lo llevo a cuánto? A dos minutos y medio Llevo al segundo, tío O sea, flipas Madre mía Claro, es que los ceplines se O sea, cuando los rozas Se van a la mierda, básicamente ¿Sabes? Flipas En colores, hermano 21.28 Y creo que el parkour se ha acabado ya, eh O sea, creo que esto ya es por la carreterita Tranquilito Disfrutando de la victoria Pim, pam Como debe ser Oye, pues ha estado guay, eh O sea, me ha gustado Bajante el parkourcito La verdad Vamos que nos vamos Ahí está Tuturu, tutu, tuturu Vale Giramos por aquí Mira, 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 mira Mira, mira, mira Oh, oh, oh Madre mía Que curva, primo Como he pillado el punto ahí al límite Y como he pegado ahí todo el derrape bonito Pues nada, chicos Pues ya estaría 25.28 Parkour completado Muy chulo La verdad Un aplauso Dejad un like Si os ha gustado este parkour Porque a mí, sinceramente Me ha encantado Está guapísimo Así que Mira, mira Mira cómo se va para el aire Uh, uh Hasta luego Está guapo Así que nada, hermano Pues dejad muchos likes Si os ha gustado Seguidme por todas las redes Que las tenéis por abajo en la descripción Y nada Que os quiero mucho Y nos vemos en el próximo vídeo, hermanos Un besito Y adiós Mua